Gracias, José. Gracias por seguirme en Instagram. Me apoyan muchísimo al ver el contenido y me apoyan muchísimo al que me sigan en las redes para poder seguir ofreciéndole el mejor contenido a ustedes. ¿Tú crees que seguirte en Instagram es importante? No, no es importante, señora. La verdad que no. Pero lo hago... No, en Instagram todavía. En ninguna parte. No, no, no. Eso es una... No, no, no. Estamos de acuerdo. A mí me han echado de Twitter. Te funean, sí, sí, sí. No, a mí me han echado porque yo me dedico. Yo tengo una hija política. Ah, ya. Y se meten con ella mucho. Y no, no es importante. Vosotros sois de Madrid y vivís en Madrid. Aquí, aquí, aquí. Pues mi hija la ha visto alcaldesa. Y la ponen a parir, a parir, a parir. Todo el tiempo. No Instagram, pero los de Podemos, ¿eh? Sí, 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 sí. Que son de lo peor. Sí. Hasta luego. Que tenga un buen día.